Desperté con pesadillas pues no dejo de pensar Que la mujer de mis sueños no me quiere perdonar El teléfono suena y suena y no quiero contestar Porque el número que sale no es el de tu celular Mil veces te llamé, pero algo me decía que me ibas a ignorar Mil veces te marqué y la operadora dijo que parara de soñar Tú me niegas tus besos, eso me tiene preso No me explico cómo te pude fallar Harto de este proceso, de sufrir en exceso Pero te amo y no me lo pienso callar No me lo pienso callar No me lo pienso callar Siempre que llamo al phone, baby me sale el buzón Tú me tratas como un bufón, parece que el corazón Lo pusiste en modo avión, que cada vez que llamo sale sin conexión Baby, anoche vi la foto que subiste y no te quedé, te tapabas con el pelo Será para disimular lo triste que estaba mientras yo llamaba y tú con esos celos Sé por qué te llamo si tú no me contestas Quiero controlarme pero mi alma protesta Yo sé que te fallé y que eso te molesta Tienes que ponerme claro y si es una respuesta Parece que ya no quiere estar más conmigo Por eso no lo dice tu corazón A veces yo me siento como descartido Encerrado en tu prisión Tú me niegas tus besos, eso me tiene preso No me explico cómo te pude fallar Harto de este proceso, de sufrir en exceso Pero te amo y no me lo pienso callar No me lo pienso callar No me lo pienso callar Tú no conoces, bebé Megapoy, CRT, como Nisto, Clínico Los Leones Music Un nuevo palo musical ¡Suscríbete al canal! Sigue la diversión en canjimanía.